Pues aquí esta filla, oye que ganas tiene, 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 como veis, pues bueno, para quien no haya escrito su historia, vino con la pezuñita muy 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 mal, muy mal, muy mal, mucho tiempo intentando recuperarla, no hubo forma, pero bueno, al final hemos tirado a putar, y ya le hemos quitado los puntos y todo, y por fin, viene otra vez con su mamá, y con su hermanito Ícaro, y ya vuelve a estar súper feliz, ya no se va a despegar de ella, se queda ahí debajo de ella, y ya no hay quien la saque de ahí. Muy bien, que ganas tenía, uy, 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 bueno, es que le acabamos de hacer un poquito la cura a eso, y el tampu y la hace, pero veis, ahora todo el rato se quiere a su mamá, si su mamá viene para acá, pues ella viene para acá, si su mamá se va para allá, pues ella viene para allá. Voy a cambiar, veis, ahora más, ahí, cara. ¿Qué pasa, preciosa? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¡Bésima mía! ¡También bien, sí! ¡Gracias! ¡Gracias!